Y una de las fotografías más tristes que nos deja a esta época es, sin duda alguna, los niños en las calles. Niños limpiando vidrios, vendiendo chocolates, chicles y haciendo malabares, trabajan en los semáforos esperando ganar algunas monedas y de esta manera comprarse algún regalito que les alegre y consuele en esta Navidad, ya que la mayoría pertenecen a familias de escasos recursos. ¿Qué vas a hacer con las monedas? Lo voy a guardar para el fin de año. ¿Qué te vas a comprar? Voy a comprarme un regalo. ¿Cuánto cuesta? A un boliviano. ¿A un boliviano cada uno? Sí. ¿Cómo te está yendo? Bien. ¿La gente compra? Sí. ¿Para qué estás vendiendo? La platita que vas a ganar, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer para regalos, para Navidad. ¿Por qué estás trabajando? Para comprar. ¿Qué vas a comprar? Este, ropa. Comprarme un árbol de Navidad, juguetes, ropa. Carlos Flores, de 10 añitos, tiene como único deseo que su mamá se recupere, puesto que tiene problemas de salud. Tiene una enfermedad. ¿Qué tiene tu mamá? La vesícula. No, mamá, la vesícula. Sí, pero con mi mamá se soñó. ¿Papá? No abandonó los humanos. José Miguel Linares, además de esperar la noche buena, celebraba su cumpleaños trabajando y en compañía de sus amigos, quienes le cantaron el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Diente años felices, deseamos a ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!